¿Ya viste las notas de Carlitos? 60, 45, 20 ¡Muy bien, Carlitos! ¿Acepto? No, acepto, no, no ¿Noda? ¿Noda? ¿14? ¡14! ¡8! ¡8! ¡10! ¡13! ¡13! ¿Cuánto va? ¡23! ¡32! ¡Metro! ¿Estás listo a que te cambie la vida? ¡Escoge ya tus números porque con sus juegos ¡Loto te cambia la vida! ¡Juega hoy! ¡Gané!